Hemos montado esta mesa informativa para apoyar la escolarización en los centros concertados. En concreto en Linares existen nueve colegios concertados en los que trabajan 300 profesionales y nosotros como sindicato representativo de ellos queremos informar a las familias de que tienen el derecho a elegir el tipo de centro que quieran para sus hijos. Un enfrentamiento que desde nuestro punto de vista es negativo para la sociedad que ha creado una incertidumbre en la familia injustificada porque al final la escolarización va a ser un proceso normal, va a haber plazas, cada uno va a poder elegir y luego después del proceso ya se decidirá que centros han quedado por debajo o tienen poco alumnado. Esto se podía haber evitado, todo lo que ha sucedido, pero nosotros pensamos que no hay que quitar ninguna unidad de la pública ni de la concertada porque es un momento para aprovechar y atender, actualizarnos pedagógicamente, atender mejor a los niños y dar mayor calidad. Pero parece ser que el problema de la pública es que quieren adjudicarlo a la concertada cuando en la mayoría de los municipios de la provincia de Jaén no convivimos, solo existe la enseñanza pública y si se cae una unidad, pues no creo que tenga la culpa la concertada en ningún caso. Precisamente Linares es un ejemplo de ello, hay centros de distintos idearios y hay centros que no tienen un ideario religioso como es el caso de las cooperativas. La concertada es plural, atiende una sociedad plural y creemos que cada uno tiene el derecho de elegir qué tipo de centros quiere y qué tipo de educación.